Inicia el año confiando en tu suerte y descubre cómo tus propósitos se hacen realidad con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. ...de pesos. Mucha suerte a todos los apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por los delegados. Y el número ganador es... 0-5-4-1 de la serie 061. Me confirman que fue despachado en la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugarle...